Salmo 91 Y llevamos como, yo no sé, un mes, algo así, en el Salmo 91, un poco más Porque el Salmo 91 es un Salmo que nos revela con tremenda claridad el misterio, las maravillas de lo que es la soberanía del Señor Jesucristo Y ustedes saben que toda la guerra, toda la batalla, es quién va a ser el Señor en nuestra vida, Él o yo Eso es todo, cuando empiezan los pleitos, los líos, los malos entendidos y todo es porque en algún punto Alguien no dejó que Jesús fuera el Señor Entonces es la soberanía de uno contra la soberanía del otro, así nunca nos ponemos de acuerdo, verdad Pero cuando hay una sola soberanía, un solo Señor, amén Adivinen por qué en este mundo hay tantas naciones Porque todos quieren ser los señores Amén Pero un día va a haber un solo Señor gobernando sobre todas, sobre todo y sobre todos, el Señor Jesucristo Amén Así es que el Salmo 91 es importantísimo, por favor abramos nuestras Biblias en dicho Salmo Salmo 91, todos en voz alta, ¿sí? Muy bien, gracias a Dios ¿Están listos? Muy bien, vamos El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Amén, demos gloria a Dios por su palabra Gracias a Dios por su maravillosa palabra Amén Ahora el día de hoy para poder explicarles lo mejor posible Lo que vamos a estudiar No voy a hacer diagramas, ahí arriba vamos a hacer una demostración Amén, creo que es la mejor manera de hacerlo Y siempre es a último minuto que pongo a correr a todo el mundo Porque adivinen que, a veces es al último minuto Que puede uno ver con claridad Que es lo que Dios quiere hacer Hoy vamos a hablar del lazo del cazador Y como veo las cosas Hoy creo que solo vamos a dejar introducido el tema Del lazo del cazador Son cosas que leemos y pensamos Que con una disertación de 30 segundos Podemos abordar todo lo que implica algo Que menciona la palabra de Dios Pero en cada cosa en la que nos detengamos Estamos nosotros abriendo mundos nuevos Amén Y que emocionante es poder entrar y explorarlos Por la gracia y misericordia del Señor Así es que vamos a hablar del lazo del cazador Entonces voy a pedirle a mi sumo sacerdote Que pase Amén Solo les iba a enseñar el efot Pero después dije No necesito Necesito a todo el sacerdote Amén Demos gracias a Dios Por Pues por nuestro sumo sacerdote Y por el sumo sacerdote El Señor Jesucristo Amén Gracias a Dios Entonces Andrés Te vas a tener que parar aquí arriba Ok Ahora déjenme explicarles algo El sumo sacerdote es una figura Del Señor Jesucristo Amén El sacerdocio de Jesucristo Es un sacerdocio perfecto Del cual era sombra tipo figura Ese sacerdocio imperfecto y temporal Que era el sacerdocio levítico De hecho este sacerdocio perfecto Antecede al sacerdocio levítico Jesucristo es sacerdote Según el orden de Melquisedec Y antes que apareciera un Aarón En el escenario Melquisedec Ya llevaba siglos, de siglos, de siglos, de siglos, de siglos, de siglos De estar en el negocio Amén Melquisedec es el Padre Jesucristo es sacerdote Según el orden De Melquisedec ¿Cómo sé que es el Padre? Su Biblia lo dice No tiene principio ni fin de días En tanto que el Hijo de Dios Él es el principio Y Él es el final Amén ¿Está claro? Bueno, en fin Así es que aquí tenemos nosotros Al sumo sacerdote ¿Qué tiene que ver el sumo sacerdote Con el Salmo 91? Y con el lazo del cazador Todo Déjenme definirles la palabra lazo Y en estos días Bueno, a ver Lo que Dios diga, ¿verdad? Les voy a explicar cuántos cazadores hay Y quiénes son Amén Pero vamos a explicar un poquito este lazo La misma palabra para lazo Es la misma palabra para trampa En muchas ocasiones En la palabra de Dios Es que un lazo Una trampa Ahora de entrada les digo Que Dios no nos pone una trampa Para salvarnos Por medio de Jesucristo Amén No, Dios nos atrae Dios nos atrae Y somos nosotros Los que voluntariamente elegimos Caer en su trampa O en su red La palabra trampa no funciona allí La trampa es para los impíos Amén En su red En su red Este Es como que Dios pone la red Nosotros somos los peces Y o sea ¿Cuándo ha visto usted Que alguien se salve a la fuerza? No La red está puesta Los peces son los que eligen Brincar hacia la red Amén Amén Pero La palabra lazo Significa red Significa varias cosas Tropiezo Calamidad Significa eso ¿Verdad? Ahí van a verlo Cuando nos vayamos poco a poco Ampliando todo este contexto Pero la palabra lazo O la palabra trampa La palabra hebrea ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a La palabra esta significa una plancha Una plancha metálica ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando llegó el momento De diseñar las vestiduras Y de Formar las vestiduras Del sumo sacerdote Cuando Dios le dio Todas estas instrucciones A Moisés Este Aaron vas a tener que hacer A un lado tu barba Porque lo que necesito Es el efodo Este Aquí Cuando Dios dio instrucciones De cómo debían ser Las vestiduras del sumo sacerdote Dios fue muy meticuloso Y minucioso Con cada uno de estos detalles Porque todo en el sumo sacerdote Iba a representar algún ángulo De la persona del Señor Jesucristo Amén Nuestro más alto Y más perfecto Sumo sacerdote Que puede compadecerse De nosotros Porque fue probado en todo Pero sin pecado Amén Bueno Así como el tabernáculo mosaico Es una figura de Jesucristo El sumo sacerdote Es una figura de Jesucristo Toda su Biblia existe Para revelar a Jesucristo Amén De la manera que sea Pero Vámonos por favor A Éxodo 39 Del 1 al 3 Cuando llegó el momento De hacer el efod Que era una de las Ocho Piezas de vestidura Que vestía El sumo sacerdote Vean Que dice acá Éxodo 39 Del verso 1 Al verso 3 El sumo sacerdote Vestía Ocho piezas de vestidura ¿Se acuerdan? Creo que fue todo el año pasado O antepasado Antepasado Dedicamos todo el año A las ocho piezas De vestidura Del sumo sacerdote Amén Una puertecita Que abramos Nos introduce A un mundo Amén Así que aquí lo tienen Pero Cuando llegó el momento De hacer el efod Dice Del azul Púrpura Y carmesí Hicieron las vestiduras Del ministerio Para ministrar En el santuario Y así mismo Hicieron las vestiduras Sagradas Para Aarón Como Jehová Lo había mandado A Moisés Hizo también El efod De oro Azul Púrpura Carmesí Y lino Torcido Y batieron Láminas La palabra Lámina En hebreo Es exactamente La misma palabra Para lazo O trampa Ahora Dios A nosotros No nos pone Una trampa Amén Pero el amor De Dios Si se va A convertir En un lazo En un momento Que ya está Establecido Por Dios Para todos Los que Habitan Sobre la faz De la tierra Amén Bueno Batieron Láminas De oro Y cortaron Hilos Para tejerlos Entre el azul La púrpura El carmesí Y el lino Con labor Primorosa O tejidos Era una obra Tejida Así es que Pues no era Exactamente Como esto En donde se ven La diferencia Entre un color Y otro Pero esto es Para que veamos Como aquí Están Los Alambres De oro Que entretejieron Entre los hilos De azul Púrpura Carmesí Y lino Lo están viendo Entonces la palabra Lámina Interesantemente Es la misma palabra Que se traduce Trampa Que se traduce Lazo ¿Cuál es El sentido Acá? Pues ellos Tuvieron Que tomar Un Pues Ni siquiera Lingote ¿Verdad? Pero una Cosa de oro Una piedra Del metal Y entonces Tomaron el martillo Y empezaron a Martillar Sobre esa Pieza de oro Sobre esa Pieza de oro Empezaron a Martillar Y a martillar Y a martillar Y a martillar Y de esa manera Esta Esta bola De metal Esta bola De oro Empezó A Expanderse 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 Y a fuerza Del martilleo Finalmente Ustedes saben Que un metal Que es maleable Finalmente Se convierte En una lámina De acuerdo Alguien dirá Pero ¿Y por qué Todo eso? ¿Por qué tanta Molestia? ¿Por qué tanto Detalle? Bueno, miren El amor Divino Del Señor Está representado En el azul El púrpura El carmesí Y el lino blanco Amén El azul Representa Su amor Perdonador Su amor Que perdona ¿Por qué Conectamos el amor El color azul Con el perdón De Dios? Porque Esta diadema Santa Iba Amarrada A la mitra Con una Cinta Azul Y en las Vestiduras Que revela El libro De Colosenses Las vestiduras Sacerdotales Espirituales Que Dios Tiene para Nosotros Representa Vestirnos De perdón Dice Perdonándoos Unos a otros Si alguno Tuviere Queja Contra otro Si usted No puede Perdonar A alguien Usted No tiene Ese cinto Azul En su Cabeza Amén Porque esa Es la Vestidura Sacerdotal Que nos Permite Perdonar Con ese Perdón Divino El mismo Con el que Señor Nos perdonó Azul Representa El amor Perdonador De Dios El amor Perdona El amor Perdona Amén Te amo Pero no Te perdono No, entonces No se haga Eso no es amor El púrpura Representa El amor Real El amor Reinante El amor Que es capaz De conquistar Terreno Y gobernar Sobre ese Territorio Conquistado Y el amor De Dios Cuando nos Alcanza Por medio Del Señor Jesucristo Conquista O no Conquista Terreno Aquí adentro Gobierna O no Gobierna Sobre ese Territorio Que ha sido Conquistado Por su Amor Amén Azul Púrpura Luego el rojo O el carmesí Representa El poder Del amor Para cubrir Nuestro pecado O para expiar Nuestro pecado La Biblia dice El amor Cubre Todas Las faltas Y si usted Solo está Viéndole Las faltas A alguien Más Usted No tiene Esta clase De amor Porque el amor Cubre Todas Las faltas Es el amor Rojo O el amor Carmesí Amén Así es que Azul Púrpura Carmesí Y luego El amor Blanco El amor Del lino Fino ¿Saben qué hace? Es el amor Que justifica Es el amor Que declara Libre De culpa A aquel Que recibe Esa clase De amor El día Que el Señor Nos amó Por medio De Jesucristo Ese día Nos quitó La culpa Amén Ese día Nos declaró Libres De culpa Siendo culpables Él nos justificó Y nos declaró Inocentes Aunque hayamos Sido culpables Por medio De su amor De su perdón Amén Así es que Si amamos Nosotros A alguien Con el amor De Dios Nosotros Vamos a estar Dispuestos A justificar A la persona Aunque tenga La culpa Alguien dirá Pero eso no me suena Muy justo Bueno es que a usted No le toca ser juez Dios no nos salvó Para convertirnos En jueces De los demás Dios nos salvó Para amar A los demás Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Y Él nos alcanzó Con su amor Que perdona Con su amor Que reina Y gobierna Y gobierna Nos alcanzó Con su amor Que cubre Todas las faltas Y nos alcanzó Con su amor Que justifica Ahora si vamos A ser sacerdotes Para Dios Y para Cristo Él espera Que nosotros Tengamos esa misma Clase de amor Para con los demás Amén Pero es que La otra persona Es culpable Si Que cree Que Dios No se va a ocupar De que todos Cosechemos El fruto De nuestras acciones Por supuesto Pero es cuando Dios diga Y como Dios Diga Usted Relájese Y limpie Su corazón De todo ese Odio Y amargura Y falta De perdón Y literalmente Deje en manos De Dios El asunto Amén Es que no puedo Entonces Para usted Dios No existe Hágalo Si Pero entre todo esto Vino el Señor Y dijo Ahora quiero que Quiero que en medio De todo esto Incluyan una red De oro Agarren una lámina De oro Y tienen que martillar Pues un pedazo De oro Y tienen que martillarlo 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 Hasta convertirlo En una lámina Y entonces Quiero que corten Los hilitos de oro De esa lámina Y los entretejan Acá En el efodo Amén Ahora Si los Primeros cuatro colores Representan el amor El amor divino ¿Qué está Dios Tratando de mostrarnos A través de estas De estos Hilos de oro? Ahora estos Hilos de oro Era necesario Martillar algo Era necesario Golpear algo Para obtener Hilos de oro Era necesario Golpear algo Para obtener Hilos de oro Amén ¿No les dice eso Algo? A mí me hace pensar En Jesucristo En la cruz Del Calvario Jesucristo En la cruz Del Calvario Y este oro Representa El amor Sabio Del Señor Amén La palabra La palabra dice Que la verdad De Dios Es Como metal Refinado En fuego Porque el Señor Jesucristo Fue sometido A los golpes Y a las pruebas Y a la cruz Amén Este La verdad Fue probada El Señor Jesucristo Fue puesto A prueba Y sacó Cien Por eso dice El libro de Hebreos Que Él fue Perfeccionado Alguien dirá Pero Él ya era perfecto ¿Cómo puede ser Perfeccionado? Bueno la experiencia De venir a la tierra Y vivir como hombre Y sufrir Y padecer Y seguir siendo Plenamente obediente Al Padre En medio de esa clase De pruebas Pues Él no había pasado Por eso Hasta que vino A este mundo Amén En ese sentido Fue perfeccionado O sea tuvo una experiencia Que nunca antes había tenido Cuando vino a esta tierra Y sacó cien Porque Él es el Cordero Perfecto de Dios Que quita el pecado Del mundo Pero hay una Hay una red de oro Entretejida Entre todo esto El amor de Dios Hermanos Es todo eso Y es como una red A la que Si nosotros vemos De qué manera Nos ama Dios Como peces Vamos a brincar Y vamos a quedarnos En esa red Y no vamos a querer Salir de allí Nunca Amén Está claro Así es que la palabra red La palabra lazo Está conectada Con el efot Del sumo sacerdote Porque tenían que hacer láminas La palabra láminas Es la misma palabra hebrea Que se traduce lazo Que se traduce red Eso a mí me dice Que el amor de Dios Es una red Es una red A la que yo quiero lanzarme Es una red De la que no quiero salir Nunca Amén Amén Un día Se acuerdan Que Jesús Con sus discípulos Los pobres Estaban fatigados Que no habían pescado En no sé cuántas horas Y el Señor le dijo A Pedro Echa tu red Del otro lado De la lancha Si Saben que hicieron Todos esos peces Sabiendo que La palabra Del Señor Jesucristo Estaba involucrada En ese proceso Dijeron Oigan Lancémonos A esa red Es la red Del maestro Amén Y todos esos peces Se metieron a la red Y cuando la sacaron De allí Estaba llena De peces Amén Dios solo nos Nos muestra Su amor Nosotros somos Los que respondemos Entonces si tengo Mi material De demostración Gracias Si me acercan La caja Vamos a Yo digo que la caja Y el paraguas También Necesito un paraguas Gracias Este A ver Ahí está Esta es esa cuerda De amor divino De amor divino Y de sabiduría divina Que el Señor Nos lanza Digamos que hasta ahí Ok Necesito a un peregrino ¿Quién quiere ser un peregrino? ¿Qué es un peregrino? Lo que ustedes y yo somos Nada más que éramos peregrinos Sin rumbo Antes de encontrar el rumbo Ok Aquí hay un peregrino Perfecto Entonces un día Vino el Señor Y lanzó Su cuerda ¿Verdad? Y vino un peregrino Y de repente Se encontró con esa cuerda Ok Quiero que agarres la cuerda Necesito por favor Que leamos Oseas capítulo 11 Oseas capítulo 11 Del 1 al 12 Oseas 11 Del 1 al 12 Oseas 11 Del 1 al 12 No sé si voy a leer Todo el capítulo Gracias En lo que llegan a Oseas Voy a completar el cuadro acá Porque En la soberanía Del Señor Jesucristo Está la sangre De la misericordia Amén Ok Bájame un poquito Tu soberanía Por favor Gracias Así de extensa Es la misericordia Del Señor Jesucristo Y más Amén Amén Gracias Ok Perfecto Ahí está ¿Qué les parece? Y esa sangre Llega hasta el atrio Y se convierte en la sangre De gracia La sangre de su gracia De esa dejémosla aquí abajo Amén Entonces ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de trasladar Aquel cuadro A este cuadro ¿Sí? ¿Lo ven allá? Ahí está Estoy tratando de trasladar Aquel cuadro A este cuadro Pero ahorita no estoy usando La figura del tabernáculo Estoy usando la figura Del sumo sacerdote La sangre de misericordia Está arriba En su soberanía ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en el tabernáculo Es en el arca Sobre el propiciatorio Que rociaban la sangre De la misericordia? Amén Entonces ¿Qué está tratando de hacer? El amor de Dios Con nosotros Sino de ponernos debajo De la cubierta De su sangre De misericordia Esa es la sombra De sus alas Ese es el abrigo Del altísimo Esa es la sombra Del omnipotente Es estar bajo Su soberanía Eso automáticamente Nos pone bajo Su sangre De misericordia Amén Entonces ¿Qué hace con un peregrino? Con un pobre pecador Que anda ahí Perdido Sin rumbo Vagando por esta vida El Señor viene Y le lanza una cuerda Amén Y en Oseas 11 Uno dice Cuando Israel era muchacho Yo lo amé Y de Egipto Llamé a mi hijo Cuanto más yo lo llamaba Tanto más se alejaban de mí A los baales sacrificaban Y a los ídolos Ofrecían saumerios Yo con todo esto Enseñaba a andar Al mismo Efraín Tomándole de los brazos Y no conoció Que yo le cuidaba Con cuerdas humanas Los atraje Con cuerdas de amor Y fui para ellos Como los que alzan El yugo de sobre su cerviz Y puse delante de ellos La comida No volverá a tierra de Egipto Sino que el Asirio mismo Será su rey Porque No se quisieron convertir Miren todo lo que hizo Dios Por la nación de Israel Y la nación de Israel Simplemente no quiso Simplemente no quiso Bueno hay más Pero Dice Dice cosas tremendas El verso 7 dice Entre tanto Mi pueblo está Adherido A la rebelión Adherido A la rebelión ¿Conocen ustedes El superglue? Bueno eso es nada En comparación A la obstinación Humana Y el pueblo de Israel Teniendo todo lo que tuvo Estaba adherido A la rebelión Si Etcétera No leo No leo más Pero el Señor Nos atrae con cuerdas humanas Con cuerdas de amor Él sabe cómo atraernos ¿Se acuerdan? Jesús dijo Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió No le atrajere Y Él empieza a atraernos Y entonces uno empieza A responder A responder A responder A responder Y un día uno encuentra La sangre de su gracia A los pies de la cruz ¿Verdad? La sangre de su gracia Que es la que nos salva A los pies de la cruz Y al hacer nuestra Su gracia Que perdona nuestros pecados Nos limpia de pecados Entonces automáticamente Pasamos a estar Bajo la sombra De sus alas Amén Vas a tener que meterte Bajo la sombra De sus alas Sí Estamos bajo la sombra De sus alas Por supuesto Estamos aquí abajo Estamos en el primer mueble Del tabernáculo En el altar de bronce No hemos avanzado más Que el primer escalón Pero ya estamos Bajo la sombra De lo omnipotente Sí Amén Amén Ahora Toda la cosa Es quedémonos allí Y allí Crezcamos Empecemos a escalar A ascender Por esa escalera Que se llama La estatura espiritual Del Señor Jesucristo Dice el libro de Efesios Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Amén Entonces Ahora el plan De Dios Es que ya Estando bajo La sombra De sus alas Ahí hay una Estatura espiritual Ahí hay una Madurez espiritual Que Dios quiere Que empiece a Suscitarse En nosotros Y ahí empezamos A crecer Mientras estemos Creciendo Mientras estemos En el camino Estamos bajo La sombra De sus alas No importa Si somos Bebés recién Nacidos En Cristo O si somos Jóvenes espirituales Y ya estamos En el lugar Santo O si somos Adultos maduros Espirituales Y eso ya nos pone En el lugar Santísimo Pero mientras Estemos en el camino Estamos amparados Bajo la sombra De sus alas Alguien dirá Ay que alegre Puedo hacer lo que quiera Y voy a seguir amparado Bajo la sombra De sus alas No es que eso Es lo que quiero Explicarles Ahora ¿Creen ustedes Que el diablo También tiene lazos Y trampas? Les tengo Miles de citas No vamos a poder Ver mucho hoy Pero por lo menos Lo dejamos introducido ¿De dónde creen Que el diablo Obtuvo sus lazos? O sus trampas ¿Sí? Ahora Necesito Dos Dos diablillos Y otro Yo por favor Yo por favor Ya tengo un diablillo ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién más? Otro diablillo Me consiguieron Mis máscaras No A lo mejor No me consiguieron Las máscaras Tenemos máscaras De diablillo Chicos Van a tener que Trabajar sin máscara Ven bien todos ¿Ustedes ven bien Aquí esto? Perfecto Aquí están sus lazos Ya no Teníamos unos más grandotes Pero bueno Nos conformamos Con lo que tenemos Digamos que estos Son sus lazos Ok Ahora necesito Un diablillo De aquel lado Del camino Y un diablillo De este lado Del camino Con su lazo Ahora El lazo Yo no sé Si ustedes Esto se usaba Antes ¿Verdad? Pero Yo recuerdo Que jugábamos De eso Y es como que Le ponen a uno Una cosa Que si uno mete El pie Uno cae En la trampa ¿Verdad? Como sea que haya sido Nunca supe Hacer buenos nudos Eh no No todavía No metas el pie ahí Por favor Ya lo vas a meter Pero todavía no Ok La trampa El lazo ¿Verdad? Así es que tenemos Una trampa De un lado Tenemos la otra Trampa del otro lado Ok Pónganle la trampa Pónganle la trampa Perfecto Luciano es experto En trampas Aquí ve Les hubiera traído Ratoneras No pero muy chiquitas Créanme El diablo Tiene ratoneras Gigantes Eh no Todavía no Ustedes están Aquí al acecho ¿Qué creen Que encontramos A un milímetro Afuera Del abrigo Del altísimo De la sombra Del omnipotente De la cubierta De sus alas Que hay afuera De esta cubierta De su sangre De misericordia Que hay afuera De su soberanía ¿Qué pasa si nos Agarra un berrinche Y empezamos con esa cosa De yo voy a hacer Lo que yo quiera Y a mí nadie me dice Lo que tengo que hacer Y empezamos a Violentar la ley moral De Dios Y Dios dice Sí ¿Y por qué? ¿Por qué no puede ser? No Y empezamos No Dios dice No Decimos ¿Y por qué no? Y empezamos Con que sí Gracias 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 ¿Qué haría yo Sin mi esposa Aquí Negra o blanca? No tenés opción Bueno ¿Qué hay afuera De la sombra De sus alas? ¿Por qué necesitamos Habitar al abrigo Del altísimo Y morar Bajo la sombra Del omnipotente? Porque allá afuera Está el lazo Del cazador ¿No es lo que leemos En el Salmo 91? Afuera Afuera De la sombra De sus alas Está el lazo Del cazador Ahora déjenme Decirles De dónde obtuvo Satanás Su trampa O su lazo Bueno En el libro De Ezequiel Capítulo 28 Describen A Lucifer Antes de su caída Y antes que se corrompiera Y si recuerdan De las doce piedras Que tienen Sumo sacerdote En el pectoral Lucifer Tenía nueve Eso está En su Biblia A todo color Amén Las tres Que no tenía Son las que corresponden Al lado occidental Que es exactamente El lado del arca O el lado de la soberanía Del Señor Jesucristo Y Lucifer Tenía oro Tenía nueve piedras Preciosas En sus vestiduras Y tenía oro Que era ese oro Era la sabiduría Que Dios le dio Por don A Lucifer Ahora Hay un Universo De diferencia Entre el Señor Jesucristo El Creador Y este querubín La criatura Amén Pero un día Dice la Biblia Que Lucifer Corrompió Su sabiduría Corrompió Su oro Corrompió Sus hilos De oro Amén Convirtiéndolos En este lazo En esta Trampa Que es el lazo Del diablo El Estos hilos De oro O esta red De oro Que hay en el corazón Del Señor Jesucristo Que es sino Su sabiduría Amén Su sabiduría Divina Su amor Sabio Su amor Sabio Préndase de Jesús Y usted va a adquirir Sabiduría La sabiduría Le va a ayudar A llamarle a las cosas Por lo que son Le va a abrir los ojos Para poder Entender la naturaleza De algo Y llamarle Por su nombre Y si es pecado Usted no va a estar Llamándole Por otro nombre Amén Amén Eso hace la sabiduría Divina Pero que hay afuera De la sombra De sus alas Afuera de su sangre De misericordia Está la sabiduría Corrupta Del diablo Ese es el lazo Que usa el diablo Ahora ese es uno De los dos cazadores A los que quiero Introducirlos Amén La sabiduría Corrupta Esa es la trampa En la que caemos Cuando sacamos Un pie De abajo De su sangre De misericordia Porque es tan Sutil Y hay gente Que tiene un pie Afuera Y un pie Adentro Y ni siquiera Se ha dado cuenta De su estado Porque es muy sutil La sabiduría Del diablo Es muy sutil Amén Entremezcla Cosas ciertas Con cosas equivocadas Entonces pues esto Me suena bien Pero esto está Medio raro Pero esto está bien Así es que no puede Estar mal Como en el jardín Del Edén Verdad Con que Dios Te dijo Que no comas De todo árbol Pues esa parte Si era cierta Pero había una razón Había una sabiduría Detrás Ajá Si Dios sabe Que cuando comas Del árbol Del conocimiento Vas a ser Como Dios Sabiendo el bien Y el mal Bueno Hay un ángulo Ahí que no podemos Negar Si Cuando por la vía Correcta Comemos del árbol Del conocimiento Sabremos El bien Y el mal Pero hay un camino Así es que No sonaba Tan mal Verdad O sea Sonaba Medio bien Y medio mal Pero no Totalmente malo Entonces vino La mujer Y dijo Pues no creo Que esté mal Bueno Adivinen que Cayó en la trampa Cayó en el lazo Cayó en el lazo Amén Amén Ahora Pero pastor Usted ya dijo Que desde el día De nuestra salvación Ya no podemos Salirnos de ahí No Yo dije Desde el día De nuestra salvación Estamos amparados Por la sangre De misericordia Y estamos bajo La sombra De sus alas Amén Podemos salirnos De allí Porque dice la Biblia Que Siempre se me va La palabra No dice Cuidemos nuestra salvación Ocupados Porque dice la Biblia Que nos ocupemos De nuestra salvación Con temor Y temblor Porque lo dice Porque lo dice La salvación No se pierde La salvación Es algo que vino De Dios Amén El que se pierde Es uno Cuando no se ocupa De su salvación Con temor Y temblor Entonces Empezamos con que Ay que alegre Ser salvo Ya puedo Echar mano De Dios Y de todos los beneficios Y de todas las bendiciones Y o sea Ya estoy bien ¿Verdad? Crecer Ay no que aburrido Eso que enseñan Ahí en vida cristiana Que comprometerse Más con Dios No hay ninguna necesidad Si ya somos salvos Si Ajá Y si pasa el tiempo Y no dejamos Que crezca Y madure El Señor Jesucristo En nosotros Saben que va a pasar Vamos a descubrir Que todavía Tenemos un viejo Hombre Todavía tenemos Una vieja naturaleza Todavía tenemos Un hombre Carnal Una mente Carnal Un cuerpo Del pecado Con sus malas Inclinaciones Y sus tendencias Fue la serpiente Fue la serpiente En el desierto Quien le dio Su naturaleza A ese lado Del ser humano Cuando se metió Al corazón De los hombres Amén Y si Cristo No crece Y se fortalece En nosotros Tarde o temprano Va a seguir Prevaleciendo Nuestra naturaleza Carnal Por eso Es imperativo Que ya siendo Salvos Crezcamos Amén Porque si no Tarde o temprano Va a empezar A tomar terreno Otra vez Nuestra naturaleza Carnal Y saben Que vamos a hacer Ahora te puedes Poner en pie Saben Que vamos a hacer Les voy a leer Un versículo Acá Si no dejamos Que Cristo crezca Miren lo que va a pasar Vámonos a Job 18 Del 5 Al 21 Job 18 Del 5 Al 21 ¿Están bien todos? ¿Están en el paraguas? Ok, gracias Menos más No está lloviendo Job 28 Perdón 18 18 Job 18 Del verso 5 Al 21 Job 18 Del verso 5 Al 21 Aquí está hablando Bildad Uno de los famosos Amigos que llegó A tratar de Consolar a Job Cuando a Job Le llovieron calamidades Dios se valió Del diablo Para Tocar a Job Con calamidades Pero es Dios Quien lo creó Él no permitió Esa situación Él la provocó Dios provocó Lo que le pasó A Job ¿O no? Ajá Dios lo provocó Dios Me están escuchando Dios no lo permite Lea su Biblia Y crezca en el conocimiento De Dios Dios lo provocó Yo no sabía que Dios Era tan malo No, Dios no es malo Dios es bueno Él es un árbol De conocimiento Y hay un lado Que se llama bien Y hay un lado Que se llama mal En otras palabras Hay un lado Que se llama placer Y hay otro lado Que se llama dolor Y la Biblia Claramente dice Que tanto el bien Como el mal Vienen de Dios Porque Él es el único Creador que existe Quien más puede crear Cosas Me están escuchando A lo mejor esto es nuevo Para algunos Que lo están escuchando Créanme Lo hemos enseñado Por 30 años Y está en su Biblia Lea su Biblia Amén Dios provocó Esta situación ¿Por qué? Porque es bueno Y vio algo en Job Que Dios mismo No podía ver Y sabía que Lo que tenía que hacer Dios era Poner un poco Más de presión Para que finalmente Esto saliera a luz Y Job pudiera verlo Arrepentirse Y el Señor pudiera Limpiarlo Y levantarlo Todavía más alto Amén Dice la Biblia Que al pueblo de Israel Dios lo llevó Por un desierto Lleno de serpientes Y escorpiones Para afligirlos Lo dice su Biblia O sea Dios creó Esa situación Para el pueblo de Israel Dice Para ver Que había En sus corazones Para la postre Hacerles bien Amén Ven como no Conocemos a Dios Y el primer problema Y nos damos Una perdida Horrible Porque por ningún lado Podemos entender Que Dios pueda ser Cabeza de eso Bueno la Biblia dice Que Jesucristo Fue dado por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia ¿Qué es todas las cosas? Uno piensa Ah pues solo las bonitas Las placenteras No todas 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 Amén Y llegó Bildad Ya me emocioné tanto Que ya perdí a Bildad Decinueve De cual Dieciocho Gracias Llegó Bildad Llegaron el Ifaz Bildad y Zofar A tratar de Consolar a Job Pero como no eran ellos Los que estaban En los zapatos De Job Realmente ellos No entendieron Que le estaba pasando A Job Bueno discurrieron Por horas Y días Y al no poder Darle Al clavo En la cabeza Con el martillo Empezaron a concluir Que de plano Job era un hipócrita Y Job No quería Confesarles Que él tenía Algún tipo De pecadillo Oculto Y es por eso Que le habían venido Todas estas calamidades Pues Job Conscientemente No había hecho nada Que ofendiera al Señor Ese no era el problema Era que Dios Había visto En lo más profundo De su voluntad Cosas que De las que Dios Quería limpiar a Job Pero Job mismo No estaba consciente De eso Miren que misericordioso Es Dios Que maravilloso Es Dios Amén Pero No todo lo que dijeron Sus ilustres amigos Está errado Hay mucha verdad En las palabras De los amigos De Job El problema No fue en que No le hablaran Lo cierto Todo lo que dijeron Es verdadero Pero el problema Es que empezaron A enojarse con Job Y a acusarlo De ser un hipócrita Ahí es donde Se metieron en problemas En esta ocasión Bildad viene y le dice Job 18.5 Ciertamente La luz de los impíos Será apagada Y no resplandecerá La centella De su fuego La luz se oscurecerá En su tienda Y se apagará Sobre él su lámpara Sus pasos vigorosos Serán acortados Y su mismo consejo Lo precipitará Porque red Será echada A sus pies Y sobre mallas Andará La sorprenderá Su calcañar Se afirmará La trampa Contra él Su cuerda Está escondida En la tierra Y una trampa Le aguarda En la senda De todas partes Lo asombrarán Temores Y le harán huir Desconcertado Los temores Es algo que menciona El Salmo 91 También Serán gastadas De hambre Sus fuerzas Y a su lado Estará preparado Quebrantamiento La enfermedad Roerá su piel Y a sus miembros Devorará El primogénito De la muerte Su confianza Será arrancada De su tienda Y al rey De los espantos Será conducido En su tienda Morará Como si no fuese Suya Piedra y azufre Será esparcida Sobre su morada Piedra de azufre En estos días Vamos a entender Un poquito mejor Que es el lago De fuego Porque tiene que ver Con otra clase De lazo Abajo se secarán Sus raíces Y arriba serán Cortadas sus ramas Su memoria Perecerá de la tierra Y no tendrá nombre Por las calles De la luz Será lanzado A las tinieblas Y echado fuera del mundo No tendrá hijo Ni nieto En su pueblo Ni quien le suceda En sus moradas Sobre su día Se espantarán Los de occidente Y pavor Caerá sobre los de oriente Ciertamente Tales son las moradas Del impío Y este será el lugar Del que no conoció a Dios Alguien dirá Ay pues que maravilla Gracias a Dios Yo no soy un impío No pues no lo somos En ese sentido Pero tenemos A un impío Viviendo dentro De nosotros Se llama nuestro viejo hombre Se llama nuestra mente carnal Ahora El verso 8 Aquí dice Porque red será echada A sus pies Y sobre mallas O redes Andará La Biblia King James Dice Oigan como lo tradujeron En la King James Dice Porque él será echado En una red Por sus propios Pies Son sus propios Pies Lo que Lo van a meter En la red Si estamos metidos En problemas Nadie Nos empujó Fueron Nuestros propios Pies Los que nos metieron En esa trampa Amén Entonces Resulta que Crecer en Cristo Que aburrido Ir a la iglesia Todos los domingos Que horror Este Consagrarnos Para el Señor Jesús Que espantoso Vivir una vida Piadosa Para el Señor Apartarnos del pecado Crucificar la carne Ayunar Orar Leer la Biblia Dar mis diezmos No Eso no va conmigo Bueno Entonces Que pasa Tarde o temprano Vamos a descubrir Que quien sigue Más fuerte En nosotros No es nuestro Hombre nuevo Cristo en nosotros Es nuestro Hombre viejo Y nuestro Hombre viejo Tiende al monte Por naturaleza Entonces Vamos a poner Un pie afuera Ahora Ok Ok Amárralo Cáele Todo Ahí suficiente Bueno Dice Nico Suelto esto O no suelto esto Aquí es donde Encontramos dos grupos De personas En este planeta Los que sueltan esto Y los que no lo sueltan Amén Amén Cuando nuestro amor Por Dios Es genuino Y tenemos realmente Una experiencia Con Dios No nos vamos A soltar del Señor Por la torpeza Que sea Nos metimos En un problema Pero si no estamos Soltándonos del Señor Definitivamente El Señor Nos está soltando De nosotros Somos nosotros Los que nos soltamos Amén Entonces allí Podemos decir Señor Jesús Perdóname Me equivoqué Soy culpable Límpiame con tu sangre Y el mismo amor Azul Púrpura Carmesí Blanco Y dorado Que nos salvó Al principio Nos va a salvar De cualquier trampa De cualquier situación Amén Así es que empieza A jalar el Señor El amor de Dios Es más poderoso Que las pasiones De la carne Que nuestra necedad Que nuestra insensatez Amén Y cuando sentimos Estamos Solo para haber dicho Señor Jesús Perdóname Estamos bajo la sombra De sus alas Otra vez Amén Pero 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 Si Si nuestro amor Por Dios No es lo que es Y con estas pruebas Estas pruebas Son para probar Valga la redundancia Si nuestro amor Por Dios Es solo algo teórico Y algo del diente Al labio O es una experiencia Amén Si amamos al Señor Con todo el corazón O solo somos Creyentes nominales Amén Porque hay personas Que dicen Va Sacan un pie Y no pasó Gran cosa Entonces sacan El otro Y no pasó Gran cosa Porque en esta ocasión El diablo vino Con la máscara blanca No con la máscara negra Y dijo Dejemos que juguetee Un poquito Ahora te vas a salir Para aquel lado Ajá Ah Ey No pasó nada Wow Que será sacar Los dos pies Wow No pasó nada Eso significa Que son unos exagerados En vida cristiana La verdad No me pasó nada Si Y por supuesto A lo mejor Ahí está muy sutil Muy suave Porque esta vez Vino vestido de blanco Ok Muy sutil Muy sutil Y saben que va a lograr eso La sabiduría diabólica Va a tratar de Convencernos Que caminar Junto al camino Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo que caminar En el camino Porque un día tuvimos Una necesidad Y dijimos Jesús Ayúdame Y pues Jesús No estuvo Tan lejos de nosotros Y al fin Nos ayudó Amén Un día tuvimos Una necesidad Nos acercamos A los que están Abajo del paraguas Ahí estuvieron Para nosotros Es que no está Tan mal Caminar Junto al camino Bueno Déjenme decirles Que Una de las posiciones Más peligrosas Que podemos nosotros Como cristianos Adoptar Es estar junto Al camino Sí Porque ni estamos En el camino Y Ni estamos Despiertos Al hecho Que ya no salimos Porque no estamos Tan lejos Amén ¿Se acuerdan Ustedes En Mateo Capítulo 13 De esta historia La acabamos De tocar El miércoles Creo que Tocamos algo De esto En Mateo Capítulo 13 Mateo Capítulo 13 Versículo 18 No espérenme Quiero ver Sí No Mejor Versículo 1 Versículo 3 Mateo 13 Versículo 3 Y les habló Muchas cosas Por parábolas Diciendo Aquí el sembrador Salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla Cayó Junto al camino Y vinieron Las aves Y la comieron Parte cayó En pedregales Luego parte Cayó En tres pinos Y parte Cayó En buena Tierra Ok Cuando estamos Caminando Junto al camino La semilla Llega La semilla Llega Por vinieron Las aves Y se la comieron Que son las aves También representan Al enemigo Y sus ejércitos ¿Verdad? Amén Vámonos A El capítulo 13 Versículo 18 Oíd pues vosotros La parábola Del sembrador Cuando alguno Oye la palabra Del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue sembrado Junto al camino Nuevamente La traducción De la Biblia King James Dice Este es el que recibió La semilla Estando él Junto al camino Y piensa que está bien Porque sigue oyendo ¿Sabe lo que se predica Los domingos Los miércoles? O sea No está tan lejos Pero no está en el camino Por supuesto Las semillas Salen volando Por todos lados Y ninguna se puede Alojar en el corazón ¿Verdad? Amén Ahora Vámonos por favor Al Salmo 140 Salmo 140 Salmo 140 Salmo 140 Líbrame oh Jehová Del hombre malo Guárdame de hombres violentos Los cuales maquinan males En el corazón Cada día urden contiendas Agusaron su lengua Como la serpiente Veneno de áspida Y debajo de sus labios Guárdame oh Jehová De manos del impío Líbrame de hombres injuriosos Que han pensado Trastornar mis pasos Me han escondido Lazo y cuerdas Los soberbios Han tendido red Junto a la senda O junto al camino La red está junto al camino Me han puesto lazos He dicho a Jehová He dicho a Jehová Dios mío Eres tú Escucha oh Jehová La voz de mis ruegos Jehová Señor potente Salvador mío Tú pusiste a cubierto Mi cabeza En el día de la batalla No concedas oh Jehová Limpio sus deseos No saques adelante Su pensamiento Para que no se Ensobervezca Aquí en este Salmo No se había salido de acá Porque dice Tú me tienes cubierto Me has puesto debajo De tu cubierta Pero dice Junto al camino Allí están las redes Junto al camino Allí están las redes Lo que pasa es que el diablo A veces viene y ataca de frente Pero a veces ataca De una manera muy sutil Y solo deja Ustedes saben que Hay ciertas maneras De hacer nudos Y lazos Que si Lazan digamos Un toro De esos que necesitan Medio Amansar un poquito Hay ciertos nudos Que lo que hacen Es que mientras más Se mueve el animal Más va apretando el nudo Y de esa manera El mismo animal Se va tranquilizando Bueno Algo así es Ese otro lado De junto al camino O sea Pensamos que todo Está muy bien Y como pensamos Que todo está muy bien Empezamos a soltarnos De aquí Poco a poco Porque ya descubrimos Que no era para tanto O sea Seguimos sintiendo a Dios De vez en cuando Seguimos yendo a la iglesia De vez en cuando Seguimos hablando cristianés De vez en cuando Este Seguimos teniendo comunión Con la gente De vez en cuando Pero no nos damos cuenta Que con cada paso Que damos El lazo Se va apretando Más Y más Y más Y más Y más Estas trampas Se encuentran Junto Al Camino Amén Ahora Solo Solo les di Solo les He dado dos cosas Job 18 Y el salmo 140 Aquí necesito Detenerme Porque el Señor Lo mostró Por medio De su Espíritu Santo Amén Y le voy a pedir A Estefancito Que pase Y nos comparta Lo que dijo Por supuesto En el momento En el que uno Lo recibe Del Señor Pues sale De una manera Y después Lo repetimos Y sale De otra Pero el principio Está allí Pero déjeme decirles Algo Solo escuchemos Lo que el Señor Mostró por medio De su Espíritu Buenos días El Señor Me habló Y me dijo Que esta congregación Se asemeja Al pueblo de Israel Sobre todo Por su necedad Dice Dice el Señor Que aunque está aquí Frente a todos ustedes La nube Y el fuego La columna de nube Y la columna de fuego Ustedes voltean la cara Y dice el Señor ¿Acaso no la ven? ¿Acaso no ven La torre de mi nombre En este lugar? ¿Acaso no ven Mi cruz En este lugar? ¿Acaso no ven Mi cruz En el pastor? ¿Acaso no ven Mi cruz En los pastores? Luego me dijo Que así como El oro Se esconde En las montañas Así es como La palabra Se esconde En la Biblia Y solo Sus siervos Más fieles Las logran encontrar Pero al final de cuentas Seguirá siempre Siempre siendo oro Dice el Señor Que así como Al pueblo de Israel Le cerró las puertas De la tierra prometida Así él Está a punto De cerrarnos A todos Así él Está a punto De cerrarnos A todos Las puertas De los cielos Y más allá Dice el Señor Que así como Esta congregación Ha hablado A sus pastores En los pasados días Así va a hablar Él frente a su Padre De todos nosotros Y hay cuatro espíritus Ah sí, perdón Luego me mostró Que hay cuatro espíritus Que gobiernan Sobre esta congregación El primero La división El segundo Es el adulterio El tercero La rebeldía Y el cuarto Es la fornicación Gracias Gracias Estefancito Cuando me lo compartió Le dije Ajá Lo veo por todos lados ¿Sí? ¿Saben dónde está Mucha gente? Ahorita Hoy Aquí De ese lado Y porque no están Tan lejos Creen que no corren peligro Hoy Dios quiere Limpiar la casa Ven la diferencia Entre estar en el camino Y caminar Junto al camino Y muchos están caminando Junto al camino Junto al camino En algunos El lazo ya es más fuerte ¿Sí? Pero Hermana Betty Se anda por aquí Miren como el Señor Fue encadenando Todavía está la hermana Betty Compártanos Lo que el Señor Le dijo Hermana Betty Amén Porque siempre hay Un camino de regreso ¿Sí? Gracias Hermana Betty El Señor me mostró Unas puertas Enormes Muy, muy grandes Yo le decía Que son esas puertas Y el Señor En esto les dije Saben que Déjenme poner la base Y déjenme explicar algo Primero Y entonces les voy a pedir Compartirlo Cuando el Señor Jesucristo Al morir En la cruz del Calvario Su alma Se fue al infierno Se recuerdan Por tres días Y tres noches Amén Pero el Señor Jesucristo Por supuesto Que fue como un hombre Porque estaba tomando El lugar de ustedes Y el mío Pero él no llegó solo Él llegó bien acompañado Amén El Rey de Gloria El Cristo El Verbo Divino Y va con él Son uno Amén Y cuando él llegó A las puertas El diablo Tenía las llaves Para abrir Esas puertas Y las llaves Abren Y cierran Y cuando una puerta Se cierra Una puerta No es solo Para que algo entre Una puerta Es para que algo salga Cuando esa puerta Está cerrada Nada de lo que está Adentro puede salir Amén Y nada de lo que está Afuera puede entrar Entonces el Señor Jesucristo Se paró delante De esas Esas son las puertas Eternas a las que Se refiere ese Salmo Se paró ante las puertas De la muerte Y dijo Alzaos vosotras Puertas eternas Él no necesitaba Una llave Para entrar Amén Y él cuando entró Por esas puertas Las dejó abiertas Para siempre Que son esas puertas La puerta Se llama El perdón Antes que Jesucristo Derramara su sangre En la cruz del Calvario Amén Existía el perdón Pero no en los términos En los que Jesucristo Lo compró para nosotros En términos eternos Gente que había muerto Antes de la cruz De Cristo Ellos estaban En el seno De Abraham Esperando el día En el que la sangre De Jesucristo Les abriera la puerta Amén Lea su Biblia El seno de Abraham Quedaba con una cima Con ese De por medio Y aquí estaba El abismo Y el Señor Y el Señor Jesucristo Llegó al seno De Abraham Y le dijo Al ladrón arrepentido Le dijo Espérame aquí Cuando lo llevó A ese lugar Le dijo Espérame aquí Y el Señor Jesucristo Se fue a quitarle Las llaves de la muerte Las llaves del infierno Al diablo Y cuando el Señor Jesucristo Levantó esas puertas Las puertas De la muerte Amén Con el perdón Que Él compró Para nosotros En la cruz del Calvario Todos los justos Que murieron Bajo la dispensación Del Antiguo Testamento En ese momento Salieron de esa condición Que se llama la muerte Salieron de ese lugar Que se llama El seno de Abraham Y el Señor Llevó cautiva La cautividad Y el Señor Se llevó consigo A todos los santos Del Antiguo Testamento Que estaban En el seno de Abraham Está claro esto Esta es doctrina básica Son lecciones Que hemos dado Por años Amén Está claro Antes de la muerte De Jesucristo Y de su resurrección La gente no se iba Al cielo Amén Porque Jesucristo No había limpiado El camino Con su propia sangre La gente se iba A este lugar El seno de Abraham Ahora por si lo quieres Saber el seno de Abraham Ya no existe Desde el día Que Jesucristo Se llevó cautiva La cautividad La Biblia dice Claramente Que el Seol Ensanchó su boca Así es que obviamente El Seol Se quedó con ese espacio Amén Pero el Señor Jesucristo vino Y se llevó Se llevó con Él Porque abrió la puerta La puerta se llama El perdón Una vez nosotros Hemos recibido Perdón de pecados Las puertas de la muerte Ya no nos pueden retener Ya no hay muerte eterna Para nosotros El diablo ya no tiene Ningún poder Para retenernos Con su muerte Habiendo nosotros Pasado las puertas Del perdón Que el Señor El Señor Jesucristo Nos abrió Está claro Está claro Amén Así es que miren Al Señor Dijo la puerta Está abierta Pasen por la puerta Que nos puede salvar De cualquier condición De muerte Que nos puede salvar De la muerte Que provocan Nuestras malas elecciones Amén Sino el perdón La puerta Está abierta Ahora no vamos A generalizar Y Dios No lo está haciendo Tampoco Pero muchos Estamos caminando Junto al camino Y el diablo Ya nos puso Su lazo Ahora Hoy está abierta La puerta Del perdón Para regresar Y ponernos Bajo la sombra De sus alas Bajo el abrigo Del altísimo Amén ¿Por qué estoy Hablando así? Número uno Si Dios lo dijo Por medio del Espíritu Era porque era el día Y número dos ¿Cómo no voy a saber En qué estancia Si soy el pastor? Sabemos más De lo que usted Se imagina Amén Es la verdad Es la verdad No estamos ciegos Ni sordos Ni en lo natural Ni en lo espiritual Pero mucha gente Hoy tiene que pasar Por la puerta Del perdón Y regresar A ponerse bajo La sombra De sus alas Si muchos Algunos Quienes sean Siguen por el camino En el que van Esa trampa Los va a apartar De una vez Y para siempre Del camino Amén No pueden darse Ese lujo Y el Señor Jesucristo Viene pronto ¿Si? Alguien pensará Yo pensé Que solo ángeles Venían a vida cristiana Pues ya nos hubiéramos Ido al cielo Amén Amén No Pero hay gente Que ha estado jugando Hay gente Que está junto al camino Hay gente En adulterio En esta iglesia Hay gente Practicando la fornicación En esta iglesia Y provocando división Y viviendo en rebelión Amén Así es que Cuantos se apuntan Para pasar por la puerta Del perdón El perdón azul Amén El amor que perdona Si El amor púrpura El amor que va a reinar Y gobernar Sobre estas actitudes Carnales nuestras Que nos sacan del camino A cada rato Amén El amor carmesí El amor que cubre Nuestra culpa El amor blanco El amor que nos justifica De pecados Y hace de caso Que no hicimos nada Amén Y el amor dorado Divino Dorado Divino De su sabiduría Si Aquí está La red de amor Del Señor Amén Y la puerta Está abierta Se llama La puerta Del perdón Estuvo claro Esa explicación Fue Fue más breve De lo que yo hubiera querido Pero ahí la tienen Verdad En una capsulita Pero es la puerta Del perdón La puerta del perdón Está abierta ¿Cuántos se van a tirar A la red? Amén